Bueno, 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 hoy os traigo un vídeo rápido, 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 donde podréis conseguir equipos 610 de item level con estadísticas BIS y además eligiendo la pieza que queráis ¿Cómo lo haremos? Muy sencillo además, vamos a buscar nuestro buscador de grupo, elegiremos PvP y tendremos que ganar una BG Ya sé chicos, yo tampoco hago PvP desde hace más de 10 años, pero de verdad, ¿qué podemos? Perder una, dos, al final el equipo nos va a acarrelear una y ganaremos Chicos, gana una BG y nos vemos Bueno chicos, parece que vamos a ganar esta BG, vamos a ver qué pasa ahora Aquí lo tenemos, fijaros, vamos a salir de la BG Y automáticamente al ganar una BG nos entregan una misión, ¿de acuerdo? Una misión que debemos aceptar y fijaros Solo tenemos que ir a entregarla, ¿vale? Por aquí Aquí lo tenemos, esta área, os recomiendo que echéis un vistazo porque hay objetos 593 que podemos comprar a dedo y tal con una moneda que es bastante sencilla de farmear Pero bueno, lo que venimos a la misión nos da 9 objetos de estos, ¿de acuerdo? Estos objetos además se pueden comprar también por puntos de conquista, o sea que si alguien se quiere poner a hacer arenas o Rated BGs o lo que sea Puede farmear incluso más, pero bueno, ya solo con estos 9 que acabamos de conseguir, vamos a ver qué podemos hacer, ¿de acuerdo? Mirad, vamos a ir a la subasta de profesiones, ¿vale? De pedidos Y mirad lo que os voy a enseñar, chicos Súper sencillo Armor, en mi caso soy Maya Pues no sé, vamos a poner por ejemplo un cinturón Siempre tenemos que buscar el objeto que es 610, ¿de acuerdo? Objeto verde de PvP, ¿de acuerdo? Ya lo veis ahí abajo que pone... que es de PvP Y que sea 610 item level máximo Pulsamos y aquí lo veis, el material que nos pide 4 piezas de estas, ¿de acuerdo? Pues bueno, con estas 4 piezas y estos materiales podríamos hacer una pieza 610 Además podríamos ponerle, si quisiéramos, adorno incluso, para luego cambiarlo más adelante por otra pieza con Spark O incluso podríamos, o sea, esto seguro le podemos poner estadísticas vices, ¿vale? Hemos visto el cinturón, no sé, un brazal, por ejemplo, 610 Tenemos aquí dos opciones, en principio la correcta es esta Nos gasta 3, ¿no? Ya son 4 y 3 7, bueno, pues nos quedaría en un par, no sé si con 2 nos daría para hacer alguna pieza Pero bueno, ya os digo, es mirar un poquito todas las piezas, ¿de acuerdo? Y podemos hacer entre 2 y 3 piezas crafteadas Y si farmeamos un poquito de arenas o de Rated VGs, pues incluso algunas más Objetos 610 Que además podríamos comprar el socket que se compra por honor, por 500 de honor Que 500 de honor no se tarda mucho en farmear Que se puede poner en casco, en cinturón, en brazales Y bueno, en anillos y collar también, pero anillos y collar ya los tenemos de PvE Pero por ejemplo, si me hago un cinturón 610 Le pongo el socket con el honor Y tenemos un cinturón 610 estadísticas BIS con socket Nos va a costar bastante cambiarlo, o sea que Nada mal chicos, espero que os haya ayudado Y nos vemos en el siguiente